Hola mis amigos, ¿cómo están todos? Bueno, señores, esto es de escándalo en escándalos. Yo creo que el gobierno dominicano debe ya demandar a Odebrecht, que espera. Lo que ha pasado con Catalina, con las dos plantas de Catalina, con esa mafia que imperó ahí en la sede EEEE, con la intervención de Ángel Rondón, que de Ángel no tiene nada, hoy en día, esas plantas, la 1 y la 2 de Catalina, que se dijo que eran de 376 megavatios, en la realidad es de 360 megavatios. En este momento, como consecuencia de que ellos no suministraron la mitad de las piezas y dejaron de poner otras, piezas que no son originales, reemplazos, piezas carabelitas, hoy tienen problemas serios. La planta número 1, Catalina, está funcionando a media capacidad y posiblemente haya que sacarla de servicio y se pierdan cerca de 40 millones de dólares mensuales en el suministro de energía y va a crear un déficit de energía eléctrica en el país. Pero hay que investigar a Odebrecht de nuevo con ese caso, a Ángel Rondón, a Jaime Lesbichara, a Jaime Aristes Cuder, que recibió esas plantas sin ni siquiera estar listas para ello, sin la grúa estacionaria que está donde están las dos turbinas, plantas. Las mangas, las mangas son filtros de aire. Filtros de aire que son los que evitan la contaminación del ambiente, que en estos momentos, dice el gobierno, que está contaminando más de un 40%. Oigan eso. Y está trabajando a media capacidad. En cualquier momento habrá que sacarla de funcionamiento y puede también la número dos caer en la misma situación. ¿Qué espera el gobierno para demandar a Odebrecht? A esas mangas cuestan millones de dólares. Ellos quedaron de entregar 6.000 mangas, 6.000 filtros de aire. No la han entregado. Ni parece que la van a entregar. Y el gobierno dice ahora que va a licitar esas mangas porque las necesitan urgentemente. Que es verdad. Pero entonces vamos a demandar a esa gente, a esa empresa mafiosa y perversa como Odebrecht, que contaminó todo aquí, que periodistas políticos, legisladores, candidatos fueron contaminados por ello. En cerca de 12 obras en el país, sobrevaluadas y sobornando. Entonces, hay que entender que si nos demandamos a Odebrecht, no vamos a ser cómplices de eso. Y no podemos aceptar. Hay que convocar el Ministerio Público, demandarlo a Jaime Ariste Cudel, a Rubén Jiménez Bichard, y a todo el que estuvo ahí, en esa mafia, en la licitación, entre comillas, de la planta o las plantas Catalina 1 y 2. Nos vemos en la próxima.